Vamos a 1971. En mayo de ese año, Deep Purple había dado un recital, Deep Purple, ahí empezamos, en un casino, el casino de Montreux, en Suiza, una ciudad en la que años después, por ejemplo, se iría a vivir Freddie Mercury. Y como les había ido muy bien en ese recital, en ese casino, y les gustaba el sonido que había en ese lugar, dijeron que ahí iban a grabar su siguiente álbum, su sexto álbum. El casino de Montreux está a orillas del lago Le Mans, y esto tiene que ver en la historia, así que presta atención a cada uno de los detalles de la historia, porque al final se van a conectar todos. Los miembros de Deep Purple se alojaron en un hotel que estaba del otro lado de ese mismo lago, del lago Le Mans, es decir, que tenían vista a ese casino, donde ellos iban a grabar su disco. Llegaron el 3 de diciembre del 71. Al día siguiente, el 4 de diciembre, tocaba ahí Frank Zappa, con su banda Mars of Invention, y al día siguiente ellos empezaron las grabaciones de su disco. Durante el concierto de Frank Zappa, ese día 4, una de las personas del público tiró una bengala al techo del escenario. Se empezó a prender fuego el escenario. Se empezó a prender fuego el salón donde estaban tocando, y pocos minutos después, todo el casino se estaba prendiendo fuego. El casino quedó totalmente destrozado, por suerte no hubo muertos. Pero además de destrozarse el casino, Deep Purple se había quedado sin lugar de grabación. Habían trasladado todo su equipo hasta Suiza para grabar. Imaginemos el costo que tiene día a día, eso es un gastadero de dinero. ¿Qué hicieron entonces? Alquilaron un estudio móvil que habían usado los Stones, y que era propiedad de los Rolling Stones. Habían grabado, por ejemplo, Exile on Main Street, el mejor disco de los Rolling Stones. Lo habían llevado en este camioncito de grabación, lo llevaron a Francia, tenían problemas legales en Inglaterra, en Estados Unidos, bueno, esa es otra historia. Con ese mismo camioncito de grabación se grabaron cuatro discos de Led Zeppelin, se grabó No Woman, No Cry, de Bob Marley. Así que imaginemos lo que costaba el alquiler de este estudio móvil. Además que se quisieron llevar de Francia a Suiza. En el estudio móvil estaba, por supuesto, toda la parte técnica, pero debían encontrar un lugar como el que ellos querían para ejecutar los instrumentos, para que suene como ellos querían y para que sean grabados por este camión. Instalaron todo, les consiguieron un teatro para grabar, instalaron absolutamente todo, grabaron una canción, algunas notas de una canción no llegaron a grabarla completa, y apareció la policía en el teatro. Les golpeó la puerta y le dijo, ustedes son Deep Purple, si están haciendo mucho ruido, este es un barrio de gente residencial, es uno de los barrios más caros de la ciudad, a los vecinos les está molestando su ruido, así que les pedimos perdón, se retiren. Todo el traslado de cada una de las cosas costaba muchísimo, y trasladar todo, armarlo todo en un teatro y poder grabar solo una canción fue tremendo para ellos. Esta canción la recordaban como título uno, así le pusieron. Estos seguían gastando plata, solo tenían una canción grabada en este teatro y no tenían lugar para grabar. Les ofrecieron un refugio subterráneo de la Segunda Guerra Mundial, pero no se adecuaba al sonido que ellos buscaban, y finalmente consiguieron el gran hotel, así se llama, un hotel enorme, un edificio enorme de estilo victoriano que estaba vacío porque lo estaban remodelando, así que les habilitaron un piso entero del hotel para que ellos graben, estacionaron el camioncito de los Rolling Stones en la puerta y usaron ese hotel para grabar todo su disco. El incendio en el casino fue el 4 de diciembre. En el hotel empezaron a grabar el 9 de diciembre, el 22 de diciembre ya tenían terminado el disco. Y habían grabado todo en el hotel, excepto que esa canción que les contó recién, esa canción que grabaron en el teatro antes de que los eche la policía, que se llamaba Título Uno. Esa canción que es de la que hablamos hoy, Título Uno, no les convencía mucho. Tenía un riff muy simple de solo cuatro notas, y el seso lo que le hacía un poco de ruido, y uno de los miembros de la banda tecladista, Eddie Parple, que sabía mucho de música clásica, dijo que la Quinta Sinfonía de Beethoven también estaba basada en cuatro acordes iniciales, así que vamos a darle para adelante con esta canción, que aunque tenga cuatro acordes, puede sonar bien. El riff, este riff de cuatro notas, se le había ocurrido a Richie Blackmore, el guitarrista de Eddie Parple, cuando estaba viendo el incendio en el casino, por lo que la letra también tendría que ver con ese episodio, con ese incendio. Finalmente, el disco este que grabaron se llamaría Machine Head, en homenaje a Claude Knows, Claude Knows era quien los había ayudado a buscar los lugares para grabar, y el disco por supuesto fue un éxito, y a aquellos que no lo conozcan, les recomiendo, escuchen Machine Head de Eddie Parple, de entero, de corrido. La letra de la canción que vamos a escuchar ahora, Marcelo, es la canción Título 1, que por ahora se llama aquí para nosotros, dice Vinimos todos a Montreux, a orillas del lago Alemán, es decir, cuenta toda la historia que yo les acabo de decir, para hacer grabaciones con un equipo móvil, no teníamos mucho tiempo, estaba Frank Zappa and the Mothers, estaban en el mejor lugar de la zona, pero un cretino con una pistola de bengalas hizo arder todo el edificio. Esto dice la letra de la canción. Quedó en el casino, cuando todo acabó tuvimos que encontrar otro lugar, pero el tiempo suizo se estaba agotando, parecía que íbamos a perder la carrera, perdón, el tiempo suizo se estaba agotando, es una analogía hermosa, a que se estaban quedando sin un mango para grabar. Y acabamos en el gran hotel, estaba frío, vacío y desnudo, pero con el camión de grabación de los Rolling Stones aparcado afuera, hicimos nuestra música ahí. Dijimos, ellos estaban, cuando fue el incendio, alojados del otro lado del lago, Alemán, cuando se quemó el casino. Todo el fuego y el humo del incendio, ellos lo vieron por la ventana de sus habitaciones de hotel, y se reflejaba en el propio lago. Es por ello que el escribillo de esta canción, que se llama Título 1, dice fuego en el agua, dice smoke on the water, dice fire in the sky, dice fuego en el cielo. Es el clásico de Deep Purple, es un clásico del rock, es uno de los riffs, sin duda, más icónicos de todos los tiempos, y ese riff, el de Título 1, el de esa única canción que pudieron grabar en el teatro, antes de que los desalojen, son esos solo cuatro acordes que hasta ellos mismos lo compararon con la quinta sinfonía, casi no lo incluyen en el disco por su simpleza, y suena de una manera preciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!